Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Hoy nos entregaron el libro de nuestra provincia y la verdad que es un placer recibir los libros y que tener un libro en la mano con tanta información de nuestra provincia y actualizada es muy importante. Lo puedan trabajar en el aula, que se lo puedan llevar a la casa y que en familia lo puedan leer. La verdad que es muy, muy significativo para el trabajo en el aula. Los chicos los recibieron de una manera muy alegre, contentos, porque para ellos tener un libro en la mano, el significado ya del libro es muy importante. Tienen mucho contacto con los libros en la escuela porque tenemos una biblioteca muy linda que, bueno, siempre recibimos libros, tanto en la provincia y entonces, bueno, la fuimos agrandando en cantidad. Entonces, los chicos disfrutan mucho de ello. Y tener este libro fue, para ellos, una alegría inmensa. La seño, con más razón también, porque ya también es como que, bueno, trabajarlo en el aula con ellos, también es muy didáctico, muy de propuesta, información actualizada. Entonces, bueno, importante para todos. La verdad que recibir un libro, que es un material concreto, que para ellos es fundamental para el estudio, es una alegría, porque es muy distinto trabajar con fotocopias que con un material impreso, ¿sí? Donde hay color, donde hay imágenes, a donde hay link, donde los chicos se pueden dirigir y trabajar con eso, a donde pueden investigar. Y, bueno, es un soporte fundamental para el trabajo en el aula. Y es fundamental porque, en realidad, no existen, hoy en día no hay libros de la provincia de Río Negro. Y el material que ellos usan para estudiar, sino tiene que ser el que anda en las redes, que no está preparado para el alumno, ¿no? No está preparado con un lenguaje apropiado para ellos. Entonces, los libros que hay son muy antiguos y, bueno, la verdad es que no se puede trabajar con material viejo por la actualización de la información. Están re contentos, los olían a los libros porque era material nuevo. Así que, no, una alegría. La verdad que estamos muy contentos. Y nosotros ya habíamos visto anteriormente el PDF y es muy interesante el material. Está muy bien hecho. Gracias.